Yo quiero arrancar de otra manera con el Chucky hoy, me dice un colega, se tiene que iluminar aunque sea una vez el Chucky, se iluminó y vino la jugada del gol de Gil, ¿te iluminaste? Bueno, buenas noches y sí, por suerte, estoy muy contento la verdad que por todo lo que fue el partido, como mis compañeros, la verdad que dejaron la vida y más, y bueno, por suerte pudimos tener el título del interior, tan deseado. Hoy le hice una nota a Portillo y me acordaba de aquella selección de San José Interior, ustedes fueron unos fundamentales, seguramente algún ángel debe andar acá, apoyándolos a ustedes dos que fueron clave en aquella selección y hoy te ven salir campeón con San José Capital. Sí, bueno, la verdad que con Mauro en el semifinal, estábamos adentro de la cancha, nos dimos un abrazo y dijimos, esta vez no se nos puede escapar, esta vez tenemos que ir por todo, cueste lo que cueste y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo y muy contentos por eso, por toda la gente, toda la familia que nos vino a apoyar, que todo ese puñado de gente fue el que nos apoyó a lo largo de todo este proceso y bueno, agradecerle a toda la gente por el apoyo que ellos también fueron muy importantes para lograr esto. Bueno, y en Libertad deben estar muy contentos, un hijo de Libertad es campeón del interior. Sí, bueno, creo, déjame mandarle un saludo a toda la gente de Libertad que me apoyó con un mensajito y eso y bueno, me llevo este título para allá, para el pueblo y bueno, muy contento por eso. Gracias, felicitaciones Chucky. Bueno, muchas gracias. Hombre importante este Bruno, realmente, jugador importantísimo de San José, le ha dado mucho rédito.